¡Hola a todos! ¡Hola! 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 Ok, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar por hacer algunos comentarios sobre la clase anterior. Bueno, les iba a hacer un comentario respecto a la tarea anterior y a lo que venimos observando y les hacemos hincapié otra vez en la lectura y en ver nuevamente los videos explicativos que nosotras les enviamos. En el caso del último trabajo ustedes tenían que enviarnos las respuestas de la actividad, o sea, una foto con la resolución ya hecha. Les digo porque por ahí si alguien todavía no envió el trabajo que lo haga o lo tiene que volver a hacer porque la profesora se lo pidió, que no nos envíen ni correos, o sea, ni nada por el estilo, sino simplemente una captura con los resultados para que nosotras revisemos cómo les fue. Así que bueno, les vuelvo a decir entonces, releer las consignas y mirar los videos explicativos para que les quede claro lo que hay que hacer y no tengamos que por ahí perder tiempo pidiendo rehacer algo o que lo vuelvan a enviar. Así que bueno. Juli, you are next. Ok, yes. Now we are going to continue. No. This is the homework, right? What are you looking at? The homework? Can you see the theory now? Yes, present simple. Ok, good. That's it. Vamos a seguir con el presente simple, vamos a agregarle un condimento más, así todo lo que ya saben lo fijan y le agregamos un poquitito más, ¿sí? Present simple. What do we use it for? We use it to describe routines and daily activities. Eso ya lo sabemos, ¿sí? El uso del presente simple para rutinas y acciones de la vida cotidiana, las cosas que hacemos a menudo, frecuentemente. Bueno, esto sería la novedad, ¿no? We use adverbios de frecuencia, like sometimes, o usually, fíjense que los puse acá en verde, usamos adverbios de frecuencia como estos, sometimes, usually, to say how often we do things, o how often things happen. Los usamos para expresar, ¿sí? Cada cuánto o con qué frecuencia pasan las cosas, o nosotros hacemos las cosas. Si lo hacemos siempre, vamos a decir always, ¿sí? Esto representaría un 100% en mi frecuencia. Y si no lo hacemos nunca, never, zero percent. Y entre medio están todos estos, ¿sí? Always, usually, or normally, often, sometimes, occasionally, hardly ever, never. Fíjense que están ordenados de 100 a 0, sería, ¿sí? Digamos, la frecuencia con la que hacemos las acciones. Un ejemplo es Tom and Lucy, always, hang out together. Hang out es salir, ¿sí? Charlar, ir a tomar algo, todo eso expresa hang out. Bien, fíjense, Tom and Lucy, always, es porque lo hacen siempre, ¿sí? Hang out together. Vamos a ver dónde se ubican estos adverbios. Notice the position of the adverse, ¿sí? Todos los adverbios of frequency, estos que mostré recién, van a aparecer en verde. My sister never wants to work. I always have breakfast. My dad doesn't usually go shopping. Y acá hay algo que marqué también en violeta. Look at this. They are usually before the main verb. The main verb means el verbo principal, ¿sí? El verbo principal es el que marqué acá en violeta. Once, have and go. Entonces, generalmente van antes del verbo principal, ¿sí? O between the auxiliary, in pink, and the main verb. Si fuera una negación, sí, va entre medio del auxiliar y el verbo principal. Pero siempre va antes del verbo principal. Acá dice que generalmente toman esta posición. ¿Por qué? Porque miren acá qué pasó. Tenemos el verbo am e is. Lo tenemos en violeta, ¿sí? Ese es el verbo to be, que tanto conocemos. I am usually late for school. My dad is always serious. ¿Qué pasó acá? Van el adverbio de frecuencia. Ya no va a ir después del verbo. Va a ir antes. Entonces. But they come after the verb to be. First we use the verb to be. Primero usamos el verbo to be, ¿sí? Am, is, or are, siempre de acuerdo a la persona. Y después recién van a usar el adverbio de frecuencia. ¿Sí? Bien. Una cosita más. Cuando estamos interesados en la frecuencia de la actividad, when we are interested in the frequency of the activity, we make a question beginning with how often. ¿Sí? Para hacer preguntas acerca de cada cuánto, ¿sí? Cuán a menudo, con qué frecuencia hacemos las acciones, vamos a arrancar esa pregunta con how often. Entonces. How often do you do your homework on time? ¿Sí? Cada cuánto haces la tarea a tiempo. Hardly ever. ¿Qué es este hardly ever? Casi nunca. ¿Sí? Entonces. Este tipo de preguntas que hacemos con how often, fíjense que después seguimos el orden que nosotros habíamos hablado de las preguntas. El auxiliar do, o does, de acuerdo a la persona que tienen después. Acá tenemos la persona you, ¿sí? Does, si fuera he o she. Y después el orden principal, que justo en este caso nos coincide que el orden principal es do. Do your homework, hacer tu tarea. Y on time es a tiempo, ¿sí? Para cuando se les pide. Hardly ever. Es casi nunca. Responde a estas personas. Y entonces fíjense cómo el how often es respondido con uno de estos variables de frecuencia. Otras expresiones de frecuencia. Other time expressions used with the present simple tense are. The days of the week and times of the day. For example, I visit my grandma on Sunday. My brother studies in the evening. My friends and I play online games at 6 pm. Atentos, ¿qué pasa con esto? These time expressions go at the end of the sentence. No son adverbios de frecuencia. Son frases, ¿sí? Frases temporales. Entonces estas van a ir al final de la oración. ¿Sí? Y pueden ser, por ejemplo, días de la semana. Fíjense, delante del día de la semana usamos on. Siempre con mayúscula el día de la semana. Momentos del día, como a la tardecita, a la noche, in the evening, una hora. At, ¿sí? 6 pm. Siempre al final de la oración. And other time expressions that also go at the end of the sentence. Otras, ¿sí? Expresiones de tiempo que también van al final de la oración. Serían, once, twice, three times. A day, a week, a month, a year. Esto es una vez, dos veces, tres veces. Y más de tres veces es siempre con times. Four times, four times. Five times. E, y después decimos day, week, month, year. ¿Sí? Eso para decir una vez al día, dos veces al mes. ¿Ok? Eso va a ir variando. O todo lo que sea every, porque todo lo que sea every también es más bien repetitivo. ¿Sí? Es todos los. Every Monday puede ser seguido por un día de la semana. Every day, every week, every month, every year. Todo eso va a ir al final de la oración. Por ejemplo, I do exercise three times a week. The teacher correct homework every day. Bien. Esto nosotros lo vamos a estar dejando también en la tarea. Así lo pueden ver. Y lo tienen de referencia. Y con eso vamos a hacer la tarea que le va a explicar Gaby del Píscola. Ok, that's it. Bueno. Vamos a hacer estas tareas. Dice, number one. Dice, prepare a question for your friend. Write three questions. Use this idea. Acá tenemos en el cuadrito número uno diferentes verbos. Si alguno ustedes no lo saben, los pueden buscar en diccionarios. Acuérdense que pueden usar diccionarios online. Lo que ustedes tienen que hacer es preguntarle al compañero. Si quieren pueden armar la tabla número dos. Todo eso les va a quedar a ustedes. Nosotros no necesitamos que nos manden eso. Es como un apuntecito que ustedes pueden ir tomando. Entonces, le van a preguntar al compañero, por ejemplo. Do you read the newspaper? Y el compañero les puede responder con un adverbio de frecuencia o con una frase adverbial. Yes, I sometimes read the newspaper. No, I never read the newspaper. O I read the newspaper on Sunday. Cada chico va a responder lo que considere. Entonces, la tarea va a consistir en un diálogo. Ustedes no tienen que mandar un diálogo, se tiene que firmar. Van a hacer grupos de A4. Cully, la tutora de ustedes, ya los organizó en grupo. Y van a hacer un diálogo haciéndose las preguntitas que están en la actividad número uno y respondiendo. No se pueden repetir las preguntas. Por ejemplo, el alumno A le pregunta al alumno B algo. Después el B le pregunta al C otro. El C le pregunta al D otro. Y así van rotando. Nosotros igual ahora vamos a hacer un simulacro de tarea. Bien. Y finalmente, la última tarea, que no tiene número, que está con la flechita, dice Tell your class something about your friend. Ahí ustedes se van a dividir. Por ejemplo, el alumno A o Juan le pregunta a Pedro. O Juan elige a Pedro. Entonces Juan va a contar de Pedro. Por ejemplo. Pedro chats online every morning. He goes, he doesn't, ahora por la pandemia. He doesn't go out, he doesn't go out with friends at the weekend. He usually reads the newspaper. Y así continúan acerca de lo que el compañero en este diálogo que fueron haciendo fue contando. ¿Está? Ahora vamos a hacer nosotras el simulacro. Yo lo voy a dejar así vemos los verbos. Así podemos ir usando esos verbos, ¿sí? Que no se repitan. Empiezo yo. Yo le pregunto a Juli, que es la que tengo abajo. Vamos por ese nivel. Juli, do you send birthday cards? No, I never send birthday cards. Ok. En realidad, perdón. Mi pregunta también podría haber empezado con how often. How often, you're right, yes. Para preguntar mejor, para responder más concretamente acerca del adverbio de frecuencia. Entonces, vuelvo a preguntarle a Juli. Juli, how often do you send cards, birthday cards? I never send birthday cards. Good. Ok. Ok. Gabi Pereira, how often do you text friends? Well, now I text friends every day. Because we don't meet. Ok. So, now maybe we should say what the other said. So, for example, Juli said she never sends birthday cards. O sea, la idea sería que les demos el ejemplo, digo, para... Claro. Después ustedes tienen que, claro. El resultado, ¿no? La tarea final de la flechita es reportar qué dijeron los compañeros. Ah. Así que tenemos que ver esta interacción que estuvimos haciendo nosotras entre ustedes y después que cada uno cuente acerca de uno de los compañeros. Por ejemplo, Gabi always texts her friends. O Gabi texts her friends every day. La respuesta que me haya dado, ¿sí? Eh, aclaramos lo siguiente. No lo tienen que hacer con todas las actividades que están ahí, pero un mínimo de ocho. Y dos por persona, I think. How many are they? Four people. Y cuatro, ocho. Ocho. Más o menos ocho. Claro. Claro. Dos por persona se tienen que preguntar. Más o menos ocho. Claro. Dos por persona. Más o menos ocho. Y así es. O sea que van a resultar ocho oraciones en total como resultado de lo que ellos nos envían. Así sería... Cada uno va a reproducir dos cosas de su compañero. Eso es todo. Bien. Ok. Les dejamos entonces el video, la tarea y el resumencito, ¿sí? De cómo se usan y dónde se usan estos adverbios y expresiones de tiempo. Esperamos que estén todos muy bien. Entonces, nos enviamos hugs y casas. Y estén seguros y en casa. Y estén seguros y en casa. Si ustedes lo suben, abajo en comentarios ponen, profe, esta tarea la hicimos Juan, Pedro, María y Anabela. Sí, nombres completos. Claro, nombre y apellido. Acuérdense de aclarar quiénes la hicieron, quiénes son los integrantes del grupo, porque yo por ahí los conozco del año pasado, pero las otras profes no los conocen. Así que, por favor, nombre y apellido, abajo y comentario cuando envían la tarea. Ok. That's it. Well, yes. See you. Bye, bye. Bye, bye.